Bastones inteligentes que indican si el usuario los está utilizando adecuadamente o no en función del peso que descarga sobre ellos. Necesitabas utilizar todavía dos bastones, puesto que tienes que descargar bastante cantidad de peso corporal. A partir de ahora vas a cargar un 50% de tu peso. Esos bastones ya existen y han sido desarrollados por esta investigadora de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de Sevilla. Siempre partimos del peso corporal de una persona y un porcentaje de descarga de ese peso corporal. Depende del tipo de lesión que tenga y depende de la fase en la que se encuentre dentro de su proceso de recuperación funcional. Ella se recupera de un esguince de tobillo. La fisioterapeuta ha establecido que debe descargar 15 kilos sobre cada uno de los bastones. Si la descarga es mayor o menor de lo recomendado, ¿qué ocurre? Esta señal acústica avisa y el usuario corrige. Así evita los problemas derivados del mal uso de los bastones. Puede sufrir desde lesiones tendinosas, musculares, descompensaciones a nivel articular, incluso tener recaídas en su lesión. Y es importante que tengamos ese perfil dentro de nuestra carrera, gente investigadora, que es lo que va a dar calidad y evidencia científica a nuestro trabajo. El sistema ha sido desarrollado con apoyo de la Cátedra Telefónica. No existe ningún otro similar hasta ahora en el mercado. Está pensado para el trabajo clínico y también para que los pacientes lo utilicen en la calle. Tiene un mecanismo de feedback que avisa acústicamente o visualmente al paciente de cómo está realizando la carga. El reloj, que sería el dispositivo portátil en este momento, que también puede ser un móvil o un book. La paciente camina con los bastones y al descargar más peso de lo debido ocurre esto. Así que corrige la marcha y continúa sin perjudicar su rehabilitación. Gracias.